Yo te llevo desde niño, muy adentro, te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y en el silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre más, porque puedo darme cuenta de tu amor, beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré. En el video de los regalos, pero en el cojero, ¿cómo no creí en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer, mi querida, ¿cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la cara. Si me dio la malla en el cielo, que ella come mucho, 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 mucho. Mucho, mucho. Tengo un sueño. Mía Galilea, mía Galilea. Mía Galilea. Y a ver mucho Mía Galilea. Mía, 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 mía Galilea. Mía Galilea, mía Galilea, mía Galilea, mía Galilea. Mía Galilea, mía Galilea, mía Galilea como un gato. Tiene hambre todavía, yo lo sé. Yo no entiendo la mía. La verdad. Covid, Covid, Covid. No sé ni cómo. ¿Cómo no creer en Dios? ¿Ya no me puedo ni peinar? ¿Qué cambio es? ¿Qué cambio es? ¡Ay, qué bonito! Pero todo ha cortado ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría De saber que hay un mañana cada día Por la fe, por la esperanza y el amor ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las niñas y en el manzotrito ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mano abierta en un anillo ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Quiero tocando conmigo ¿ play? ¿Qué gana y me están? 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 Tampas conmigo ¿Uy, te llevo desde niño Me parece muy bien. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Pais de la cabeza. Te lo traigo, haces muy bien. Me parece muy bien, y por siempre te daré mi corazón. Un abrazo. Un abrazo. Tiene que coger las cositas. ahí está ¡Sister de la noche! de parte de tú y yo ¡Qué lindos! Ahí está, Lili, aquí está ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo les estáis? ¿Allá acaba de dar? Ah, Melina, acá no está por allá El día de la noche me rompió un puente, ala... En los dólares y al... ¿Cómo no creer en Dios si me dio la mano abierta de un amigo? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día por la fe, por la esperanza y el amor? ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la mujer querida? ¿Cómo no creer en Dios si me dio la mano abierta de un amigo? ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? ¿Cómo no creer en Dios? ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? ah 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 ay el empancha el empancha que es un chinchillo de mamá eh porque que empancha ah 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 siempre te daré mi corazón como no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida como no creer en Dios si me ha dado la mujer que vida como no creer en Dios si lo siento en mi pecho a cada instante en la risa de un niño por la calle en la tierra en la tierra que es igual que